A veces las indirectas dicen más que mil palabras, y más si en este caso las está mandando tu mamá. Después de haber anunciado su ruptura con Tony Costa, Adamari López ha recibido muchísimas muestras de apoyo y de cariño por parte de su familia y de sus fanáticos, pero esto mismo está sucediendo con el bailarín y coreógrafo español Tony Costa. Él ha contado con todo el apoyo de su familia, en particular el apoyo de su mamá llamada Carmen. En muchísimas ocasiones la señora Carmen le ha expresado todo su apoyo a su talentoso hijo, y aunque han pasado las semanas, ella lo sigue haciendo. Parece ser que en esta ocasión la señora Carmen encontró la forma perfecta para poder expresarse, sin crear tal cual un escándalo. A través de redes sociales ella ha estado publicando diferentes frases, que nos hace pensar, ¿acaso le está mandando indirectas a Adamari López? Grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás. El sentido de la vida es tener valores, no cosas de valor. Estas son tan solo algunas imágenes que ha publicado doña Carmen, pero por supuesto hay muchísimas más. Una de las más recientes que nos llamó demasiado la atención dice lo siguiente, Mi mamá una vez me dijo, aunque las personas sean malas contigo, Tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo amable, sigues siendo feliz y riéndote de todo, porque un día se te va a recompensar. Algunos podrán pensar, bueno la señora Carmen es toda una poeta, a ella le gusta tomar frases que dicen otras personas y publicarlas en su cuenta para que no se le olviden. Pero oh sorpresa, estas imágenes también tienen descripción, las cuales ha escrito con sus propias manos. Una de estas descripciones dice lo siguiente, Feliz descanso a todos y buenas noches, mañana estaré doblemente feliz y verán por qué. Un abrazo cariñoso. Este mensaje lo acompañó con una poderosa frase que dice así, Las palabras que decimos demuestran el corazón que tenemos. Lo que llamó la atención de los internautas con esta descripción, es que Carmen asegura que estará doblemente feliz. ¿Acaso es porque vendrá a visitar a Tony o porque Tony va para allá? ¿O tal vez será porque Tony y Alaya irán a visitarlos pronto? Estas especulaciones aumentaron bastante después de que a través de una revista, Tony Costa asegurara que este próximo Día del Padre, él viajaría a España con la pequeña Alaya. Anteriormente, cuando Tony Costa y Adamari López dieron a conocer la noticia acerca de su separación, Doña Carmen también reaccionó a esta. A través de redes sociales, ella se limitó a compartir varios emojis, entre ellos el emoji de corazón y una carita enamorada. En esa ocasión, también la hermana de Tony Costa escribió un pequeño mensaje, dándole a conocer a su hermano que toda la familia tenía su apoyo. En su momento, su hermana escribió Te amo hasta el infinito y más allá. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente y fabulosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.